Buen día estudiantes del cuarto grado de primaria. El día de hoy vamos a aprender en el curso de ciencia y tecnología el aparato reproductor humano. Hoy vamos a entender primero qué es la pubertad y a qué edad empieza. ¿Qué es la pubertad? Anotó en su cuaderno. La pubertad comienza con un cambio de hormonas. Esto va a ser tanto para el varón como para la mujer. Comienza con los cambios de las hormonas. A causa de estos cambios en las hormonas que se liberan en la cabeza, en el cerebro, tus ovarios comienzan a generar hormonas llamadas estrógenos. Ah, quiere decir que me está hablando de la mujer, de la niña, porque nos está diciendo, ¿no? Tus ovarios comienzan a generar hormonas estrógenos. Esto es en la niña, en la mujer. Los ovarios son una parte del sistema reproductor que producen óvulos y hormonas femeninas llamada progesterona. También el estrógeno es la hormona principal que inicia estos cambios que ocurren cuando la niña pasa por la pubertad. Pero ¿de qué cambios estamos hablando? Estamos hablando de cambios internos. Cuando la niña pasa a crecer y va aumentando algunas características que se van a observar, sea en su voz, el aumento de repente en alguna masa de los músculos del cuerpo. ¿A qué edad comienza? De los siete ocho años, un promedio hasta los catorce años se va a extender. Entre estas edades, la mujer va a producir una célula femenina llamada óvulo y unas hormonas femeninas llamada estrógeno y progesterona. Vamos a copiar entonces, estudiantes, órganos externos y órganos internos. ¿Quiénes son los órganos externos? El monte de venus, el clítoris, el orificio de tral, los labios mayores, labios menores, orificios de la vagina. ¿Y qué es esto? Son partes, en el caso de la niña, son partes de su sistema reproductor y los órganos internos adentro, ¿no? Dentro de su cuerpo, las trompas de falopio, el ovario, útero y el canal vaginal. Cuando terminemos de anotar todo esto, estudiantes, tenemos una actividad para desarrollar en nuestro cuaderno. ¿Ya? Muy bien, estudiantes, vamos a seguir hablando respecto al tema del día de hoy.